analista político, también estará con nosotros una analista que está por contestar llamada, pero al licenciado Popo, por supuesto, lo recibimos y le agradecemos que esté con nosotros, licenciado Popo, buenos días. Buenos días, muy feliz día del amor y de la amistad. Igualmente para usted, claro que sí, licenciado Popo, y también hay que recordar, hoy es el miércoles de ceniza, o sea que es un día así muy agitado. Y recuerdo algo más, el licenciado Popo, ¿qué? ¿Perdón? No, hoy será un día de intenso tráfico, así que lo tenemos que tomar con mucha paciencia. Arranca oficialmente la cuaresma y vale la pena recordar que en Guatemala la Semana Santa ha sido declarada patrimonio intangible de la humanidad. Ojo con el caso del licenciado Popo, diciendo que ahí habrá tráfico hoy, no implica que sea futurologo, yo creo que todos lo sabemos. Yo creo que todos los tenemos claro. Licenciado Popo, buenos días, empezamos ya a conversar. Le cuento que ya está con nosotros también la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de Asíes. Entonces, licenciada, también le vamos a recibir igual, buenos días y, bueno, bienvenida. Buenos días, bienvenida, 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 y qué bueno que estamos en comunicación. Bueno. Pues sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué les parece si empezamos a conversar? Licenciada Zelaya, en este primer mes, ¿el mayor acierto y el mayor resbalón de la administración de Bernardo Arevalo? Pues yo diría que uno de los aciertos es la integración del gabinete, porque se mostró que entiende que la sociedad guatemalteca tiene diferentes sectores, y no son una y la misma cosa. Licenciada, disculpe que la interrompa. ¿Podría usted acercarse un poquito más a su aparato telefónico para que podamos escuchar mejor sus respuestas? Veamos, escuchamos. Licenciada Zelaya, ¿está con nosotros? Sí, sí, lo que estaba tratando de subir el volumen al teléfono. No, está muy bien, perfecto, ahora se oye mejor. Ahora sí. Adelante, licenciada. Yo creo que la integración del gabinete creó una expectativa positiva, porque el presidente Arevalo, digamos, reflejando lo que es su verdadera esencia, reconoce a los diversos sectores que integran la sociedad guatemalteca, y en relación a la población indígena, creo que está bastante orientado al tema de los gobernadores, que entiendo van a ser una figura sustantiva de la administración, y yo esperaría que departamentos con población mayoritariamente indígena, las candidaturas están muy llenas de personas que puedan llenar de sus perfiles. En cuanto le dijera yo, resbalones mayores, yo creo que de él personalmente no, que me ha dicho de la administración, pues hay evidentemente un manejo de comunicación que todavía tiene que asentarse, profesionalizarse más. Y le doy un ejemplo, por ejemplo, este diálogo campesino es en sí un retomar entre el tema de desarrollo rural, y sin embargo, sabiendo que en Guatemala, antes del juicio, está el prejuicio, se usaron palabras como agrario, como desarrollo campesino, cuando en esencia es retomar la letra y el espíritu de acuerdo de paz en términos del desarrollo rural. Pero eso pues lo creo que es un asunto que la comunicación, el gobierno poco a poco lo va a ir mejorando. La misma pregunta para el licenciado Pop, el mayor acierto y el mayor resbalón en este primer mes de administración Arevalo. Bueno, en realidad yo creo que debemos de reconocer cuatro elementos que están demostrando una voluntad y una iniciativa de reforma y de nuevos aires en términos de la política desde el ejecutivo. El primero, yo creo que fue un mensaje muy potente, que en la primera junta directiva del Congreso estuviera un presidente de Semilla, y además joven, haciendo la entrega del puesto, haciendo el ejercicio simbólico del manejo del poder. Eso fue muy... Reconectando. Así es como se ve. En efecto, se está escuchando. Estábamos en el joven diputado que le dio posesión al presidente. Estábamos en eso, licenciado Pop. Sí, y esto es un mensaje, es una imagen muy potente de renovación y de cambio. Luego, coincido efectivamente con el tema del gabinete de gobierno. Sin embargo, yo creo que ahí hay un primer desliz. Yo creo que aún no podemos hablar de errores. Pero sí, me parece que el gabinete además refleja la alianza que desde el inicio y desde el primer momento está haciendo el gobierno en términos políticos. Y él mismo reconoce la falta que tiene en términos de la inclusión de pueblos indígenas en ese gabinete. Es decir, ahí solo recogemos las palabras del propio presidente que él reconoce que ahí hay una falla que tiene que resolver. Yo sí creo que el acuerdo presidencial, coincido con la licenciada Zelaya, el acuerdo que firma con las organizaciones campesinas, demuestra que efectivamente se estaba trabajando en temas fundamentales como la cuestión campesina. Y esto trae también el detalle efectivamente de reconocer que es un tema sumamente complicado, pero es un salto importante. Y finalmente la elección de gobernadores, el mecanismo de transparencia, el mecanismo público, el debate que ya está generando y la participación masiva de candidatos, especialmente jóvenes, mujeres e indígenas en los departamentos, demuestran que es una acción sumamente importante de participación. Y estos, desde mi perspectiva, son aciertos en términos de gobierno. Yo creo que los desaciertos, el mismo presidente, como dijo, o el resbalón que falta la inclusión en el gabinete, recojo las palabras del presidente. Y creo que es temprano, en un mes, evaluar desaciertos, porque obviamente hay que empezar con impactos y es muy corto el tiempo para eso. En tal sentido, volvemos con la licenciada Raquel Zelaya. Licenciada, todo parece indicar, según lo que todos los ministros que han hablado, también algunos viceministros y funcionarios en general, que se han encontrado con hallazgos de horror en las diferentes dependencias del Ejecutivo. ¿Cómo cree que han manejado eso en cuanto a comunicación y también en cuanto a proyectar lo que realmente tienen que enfrentar? Sí, efectivamente, en ese tema que tanto ha interesado a la ciudadanía guatemalteca en todo el proceso político de las elecciones para acá, creo que han sabido dar señales de que quieren hacer las cosas bien, de que tienen una intención de ser transparentes, de mantener mucho acceso a la información. Yo sí aquí pondría una alerta. Efectivamente, eso va a pasar en todos los despachos. Y creo que habría que escoger casos emblemáticos para llevarlos a las últimas instancias de resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque no creo que estamos en condiciones de los avances que tiene la ciudadanía, porque hay unas expectativas impresionantes de que se sientan dotación de mejores recursos, atención de áreas prioritarias, inclusión de sectores no siempre considerados. Entonces, yo sí creo que pensar que se va a poder abatir y llevar a tribunales a todos, yo lo veo muy difícil. Pero sí tomaría casos fuertes, emblemáticos, que significan millones de que salen, para llevarlo a sus últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque se pueden proponer comisiones de la verdad, que eso queda civil, hagamos dotación de información, pero realmente tenemos que hacer funcionar el aparato de gobierno. Y en este caso, el primero es la Contraloría de Cuentas, que debiera, así como ahora está dando señales de que quiere cumplir sus funciones, pues yo me congratulo y que siga en esa línea. Pero está todo muy débil todavía, como para pensar que vamos a lograr abatir la corrupción en todas sus manifestaciones, con los castigos que la ley tiene a la disposición. Así es que, le repito, yo haría votos más para un gobierno absolutamente transparente, afuera nepotismos, tráfico de influencias, pago de favores políticos, que no haya nombramientos indebidos, compras como corresponde en la ley de adquisiciones, en fin, hacer una promesa y un cumplimiento de absoluta transparencia en el funcionamiento. En el otro caso que usted me comenta, efectivamente es así, pero por ejemplo está el caso del aeropuerto. Ese es un lugar como muy familiar para muchísima gente, con toda la migración que tenemos, el turismo, los viajes de negocios, y es una cosa que uno pedía, es que no es solamente barrer y trapear, que ni eso sea así, sino realmente cuántos ilícitos hay indicios que se aceleraban de gran magnitud, que tienen que ver con crimen organizado. Entonces, repito, modestamente yo no tengo las aspiraciones que en todos los casos se logre dilucidar hasta las últimas consecuencias, pero creo que dependiendo del manejo de comunicación que tenga el gobierno, hay personas que ya van a quedar señaladas por los claros indicios de sus malas actuaciones en función pública. Bueno, antes de la siguiente pregunta, solo destaco, así lo dijo, pero así en el instante, dice la licenciada Celaya, ella ve como emblemático el caso del aeropuerto en el que no es solo de barrer y trapear, que ni eso se hacía. Así es, es un así lo dijo. Un así lo dijo clásico. En definitiva, pero vamos con la siguiente pregunta, y es para el licenciado Pop. ¿Cómo vio el manejo del episodio con la fiscal general? Me parece que ese es un tema que el señor presidente y su equipo jurídico tienen que analizar con muchísimo cuidado, porque efectivamente tiene características más políticas que jurídicas. Yo creo que la fiscal general está en una posición en la cual está demostrando tener mucho más posibilidades de mantenerse en el puesto y que la solicitud del presidente no sea atendida. Y ante esta situación creo que debe de ser un tema que no debe ni malgastar su tiempo ni de perder la atención de los asuntos que con altísima expectativa están generando la exigencia de tiempo en su gobierno en primer lugar. Y en segundo lugar, sí efectivamente va a tener que comunicar cuáles son las nuevas condiciones y las nuevas situaciones que la relación va a tener con el Ministerio Público. Este es un asunto que sus posibilidades y sus escenarios no pintan efectivamente para una renuncia, ya lo ha dicho con toda claridad, y va a ser posible que pueda generar o muchísimo desgaste o al final una convivencia en paz, digamos, entre comillas, una relación formal y que haga que efectivamente funcione. Es una complicación que efectivamente va a ser un desgaste en toda la institucionalidad del Estado y esto verdaderamente es lamentable. De nuevo, sí, sí, regresamos.